En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net En la jornada de vacunación canina, pretenden vacunar a más de 70 mil perros y gatos. Así lo dijo Gerardo Talba, encargado de saneamiento ambiental del área de salud. Sí, nosotros el día de ayer a nivel nacional, de manera oficial, pues se dio el inicio al tema de la campaña de vacunación canina. Está comprendida del 11 al 31 de octubre o 10 de noviembre, para ser exactos. Entonces nosotros en cada lugar, en cada departamento, en cada municipio, hicimos la actividad de lanzamiento. Esto un poco para promocionar la actividad, un poco para sensibilizar a la población de la responsabilidad que debe tener con las mascotas y de lo importante que es el tema de la vacuna. Por lo tanto, ayer dimos inicio de manera oficial. Ahorita, en este momento, en todos los lugares, está fluyendo la actividad de la vacunación canina con el personal que tenemos a nuestro cargo y gente voluntaria también que se nos une a esta campaña. ¿Cuáles son los puestos de vacunación? Tenemos, el objetivo nuestro es llegar a cada rincón, ponerles el puesto de vacunación a las personas lo más accesible posible. Entonces, cada distrito de salud tiene un calendario específico, pero tenemos varios puestos de memoria, pues no los podría decir específicamente, pero los hemos publicado por todos los medios que tenemos a nuestro alcance, las redes sociales, medios de comunicación. En la página del área de salud está publicado el calendario para que las personas puedan revisarlo y ubicarse qué día le toca en su sector, ¿verdad? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va el avance? Sí, está fluyendo. Es una actividad que está muy acreditada en nuestra sociedad. Está acreditada esta campaña. Por lo tanto, las personas asisten con mucha regularidad. Asiste la mayor cantidad de personas. Hay fluidez en los centros de vacunación. De repente, lo que nos obstaculiza un poquito es los horarios por las personas que en algún momento en el área urbana, pues trabajan y entonces no tienen el momento para poder ir a llevar a sus mascotas, pero la mayor parte sí asiste al centro de vacunación. ¿Cuántas vacunas tienen disponibles? Nosotros tenemos un promedio de 69,500 dosis a aplicar en esta campaña de vacunación canina. Esperamos poder lograr la cobertura en el tiempo que nos estipula el ministerio. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Gracias. 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 Gracias.